¿Qué pasa, diligentes? Estamos aquí en Podgorica, como lo quieras llamar en español. Estamos en Montenegro. Hemos llegado hace un rato, hemos venido en avión, bastante rápido, como 50 minutos. Ya sabes que yo suelo acostumbrar a venir en autobús, pero Montenegro, como su nombre indica, es una tierra muy montañosa y el bus tardaba 10 horas. Entonces preferí pagar un poco más por un avión, ahorrarme 8 horas de trayecto y nada, estamos aquí. Así que bueno, tengo aquí detrás la Torre del Reloj. Es un monumento de la época otomana, aunque la leyenda dice que fue traído desde Italia. Es de los pocos monumentos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a empezar este recorrido. Vamos ahí, diligentes, con Podgorica, Montenegro. Vamos allá, coño. La primera impresión que me da esta ciudad es su pueblo. Esto es un pueblo total. No hay nada más que verlo. Esto podría ser cualquier pueblo del norte de España y llama la atención eso a que esto sea la capital de un país. También te digo que es un gustazo tener aquí en el centro de la ciudad, en la capital, estas pedazos de pistas de naturaleza, ¿sabes? Esto es el río Rybnika, que se junta más allá, desemboca en otro río más grande que se llama el... No sé si lo pronuncio bien, pero como Moraca o Morasa... No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, que desemboca en otro río más grande, pero de verdad que esto es brutal. Esta ciudad tenía un nombre diferente al que tiene actualmente. Cuando era la República Federal Socialista de Yugoslavia, adoptó el nombre de Tito. Esta ciudad se llamaba Tito Grado. Aquí hay una estatua de Tito, pero no os confundáis. Esto no es de la época de Yugoslavia. Esto lo han construido después. Esto lo han construido después en agradecimiento a Tito, porque para algunos sí que fue un dictador, pero para otros Tito fue un buen gobernador. Y bueno, pues aquí le han montado esta estatua en su nombre. Montenegro abandonó el comunismo a principios de la década de los 90, permaneciendo con Serbia en la República Federal de Yugoslavia tras la disolución de la antigua Yugoslavia en 1992 y la independencia de Slovenia, Croacia, Bosnia y Macedonia. En 2003, la entidad se renombró como Serbia y Montenegro. En 2006, Montenegro celebró un referéndum de independencia, donde el 55,5% votó a favor de separarse de Serbia y el 3 de junio de 2006, Montenegro declaró formalmente su independencia, convirtiéndose en un Estado soberano. Un edificio aquí con la bandera de Montenegro, gigante, y luego aquí abajo es que tienes el río con un montón de árboles y naturaleza, de verdad que es increíble. Bueno, 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 es que mirad esto, por favor. Joder, me está sorprendiendo mucho. Qué cosa más preciosa. Esto es impresionante. Este es el puente viejo sobre Rivnica, que data de la época romana. Y aquí justo es su confluencia con el Morasca. Ahí la parejita que está de besos. Pero a ver, es que es normal. Si no vienes aquí con tu novia a estar de besos, ¿a dónde vas a ir? Es que es brutal esto. Brutal, brutal, brutal. Aquí tenemos ya el río Morasca. Atención lo pequeño que es todo, como muy familiar, muy barrio, porque el calor es que es una ciudad de 150.000 habitantes. Por ejemplo, Alicante, donde yo vivo, tiene más del doble. Pero es que, claro, esto es la capital de un país. Es por eso que te llama la atención. Esta iglesia que tenemos aquí es la iglesia de la resurrección de Cristo. También es ortodoxa, por supuesto. Y vamos a ver si podemos entrar. Vamos a verla así un poco de rapidez. Lo primero que se me viene a la cabeza al ver esta iglesia ortodoxa son las dos que vimos anteriormente en Sofía y Belgrado, pero mucho más pequeña. La mayor curiosidad que encontramos aquí son los frescos que se encuentran encima de la entrada, donde podemos ver representados a Karl Marx, Freddy Tchengels y Tito, esperando su turno para entrar en el infierno. Aunque sí que he visto ya varios perros callejeros, esos estaban un poco hechos polvo, la verdad. Después de haber pasado hace un rato por el puente viejo, estamos pasando ahora por el puente del milenio, que básicamente es otro puente que hace la misma función. Bueno, las mismas por aquí pasan coches, pero ya me entendéis. Que es para cruzar de un lado a otro. Está esto lleno como de polillas, que se me va a meter una en el ojo, en la oreja. Esto es brutal. Nunca he visto algo así. No sé si se aprecia en la cámara, pero está completamente plagado de polillas. Pues esto es lo que decía, pues un puente más moderno de los años 2000. Y otra vez, pues cómo no, las pistas que son impresionantes. Es que mirad. Estoy aquí que no paro de ver truenos, escuchar rayos, y aunque la previsión diga que no va a llover, yo qué sé, yo no me fiaría mucho, mirad cómo está esto, chavales. Lo voy a empapar. Estamos llegando a lo que es el centro más centro que pueda haber. Vamos a ir a la Plaza de la República y como veis, aquí hay un ambiente increíble. No voy a entrar ahora a la cocina por aquí, en un ratillo. Diligente, me voy a poner la puta. No os lo vais a creer, pero no he comido. He desayunado esta mañana y luego en el aeropuerto me he comido un sándwich, pero he llegado y es que no me ha dado tiempo contra el retraso del avión. Que enseguida se me hacía de noche si no me ponía a ver cosas. Es que he salido a la aventura. Y, dirigentes, pues esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Si queréis viajar, queréis viajar bien y ver cosas y aprovechar, a veces hay que pasarle un poco mal, hay que aguantar las diligencias y, bueno, pues si no he comido, ya cenaré, tío. Ya. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es lo de menos. Esto es el aplauso de la república donde podemos encontrar la biblioteca general y la galería de arte, por lo que he leído, aunque yo aquí no veo ninguna galería de arte. No sé si será eso que hay atrás. Eso sí que tiene pinta de biblioteca, pero... Están aquí todas las larvas, todos los chicos, todos los niños pequeños con un coche de estos de juguete. No sé si es que los alquilan aquí o algo, pero... A ver si me atropella una alarma, poche. Pues resulta que esto es el estadio de Pocorica, el estadio donde juega la selección nacional y donde juegan las competiciones UEFA, los equipos de Montenegro. Esto parece de todos menos un estadio, no me jodas. Parece, no sé, un hotel cutre de Benidorm de los años 50. Está lleno ahí de bares en los bajos. Es... Es curioso. Es curioso. Mira, por este lado se ven un poco más lacradas y ahí está la puerta abierta y se ve incluso una portería y etcétera. Nada, hay que ser dirigentes que esto es un estadio, aunque no lo parezca. Esta es la iglesia de San Jorge, ortodoxa también, y por lo que he leído es de las más antiguas de Montenegro. Nos vamos... Vamos a entrar aquí. El que estaba ahí dentro me ha mirado un poco asesino. Se da la etapa a la cámara, pero wow, qué miedo. Vamos a seguir un poco por aquí arriba. que hay un parque chulo por lo que he visto. Mira, mira cómo suena. Uf, me va a pillar encima como un cabrón. Lo alto de este parque tenemos este monumento en honor a los herreros partizanos. Al igual que los héroes nacionales de la Unión Soviética, de los países luego fueron alienados, eran los soldados del Ejército Rojo, los héroes nacionales de la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia, eran los partisanos. Menos mal que no me he ido por otro lado. No se cuentan bien. A poco en traiga, ¿eh? Estas cúas de noche no van a dar. ¿Qué tal, gente? Vamos a despedir aquí el vídeo. Como veis, Podgorizca es una ciudad bastante pequeña. Me he recorrido muy rápido lo principal, obviamente. Aquí estoy. Debe tener unos rincones brutales que me gustaría descubrir, pero bueno, voy a pasear, voy a conocer un poco más la ciudad y cómo no, voy a comer que estoy hambriento. Eso sí, acabamos con Podgorizca, pero no con Montenegro. El próximo vídeo diligencias por Montenegro y el rayo que acaba de caer. Diligentes, nos vemos.